Domingo, 20 de febrero, Catedral de San Cristóbal. Inicia el diálogo. Festival de la Memoria. Festejemos recordando. Sábado 17 de noviembre del 2012, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Casa de las Imágenes, calle Belisario Domínguez, número 9, centro de San Cristóbal de las Casas. Entrada libre, no te lo pierdas. ¡No estamos solos!